Música 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 Lo primero que voy a presentar es si no hay ningún inconveniente que se grave su... ¿Qué tal? No, no, no. ¿Referiría que no? ¿Referiría que no? Es como se dijo, en este caso por favor las dos cámaras, que el sonido sí que pueden recogerlo, pero no pueden recoger la carta de lengua. Bien, juzgamos a ver que hay que decir la verdad, que le diga a los compañeros que no querían oídos, vamos a recorrer la siguiente llamada de Clara como testigo, una palabra criminal en la que habría presentado la compañera del Partido Organista y seguida de la Comisión de la Delito, teniendo en cuenta que el código está en el castigativo como operar esta empresa. ¿De acuerdo? Bien, pues procedamos a estas preguntas que le van a apuntar cuando está todo el inicio de la ciudad. Hola, bien, correcto. Es cierto que el día 17 de marzo del año 2015, cuando pasó todo esto, sobre las 5 de la tarde se me encontró entonces con Sergio en la regla principal. ¿Hablaron de verse después para ver el partido que era la zona de los cuatro? Sí. No es que era nada completo, sino que hablaron para ver si luego, para ponerse en contacto con el organismo. ¿Es así? Bien. ¿A qué hora trató usted de ponerse en contacto con el centro? Le pido sobre las 5. No, no, ya, pero luego, luego, le llamó usted, ¿sablaro de ponerse en contacto con él? No, 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 le hablaría sobre las 7 de diciembre, le llamó la de 5. Vale. ¿Y pudo contactar con él? No. No pudo contactar con él. Al no poder contactar con Sergio, ¿llamó usted a Cristian o le habló por WhatsApp? ¿A Cristian? No, no, a Cristian hablé luego. ¿Y qué le dijo Cristian sobre Sergio? Cuando habló con Cristian, ¿qué le dijo? Ah, pues ya que no parecía que no sabía dónde, que se había ido con Kiko, eso es. Y que se había ido con Kiko y que no había dejado los pernos a él y que no sabía nada de él. Y ya no pudo contactar con Sergio ni yo volvió a ver nunca más. Bien. El día 14, sábado, 3 días antes de esto, ¿estuvo usted en el Músico Loco por la noche? Sí. El Músico Loco es un par. Sí. Estuvo usted aquí por la noche. Aparte de otras personas, de otros amigos y de otros conocidos, estaba aquí Sergio, estaba Kiko y estaba Flor. Sí. Bien. ¿Es cierto que Kiko le estuvo preguntando a usted si Sergio y Flor estaban enviados y tenían algo? Sí. ¿Le estuvo preguntando Kiko a usted? Sí. ¿Y usted qué le dice? Que no, porque yo no lo sabía. Yo no lo sabía nada, de nada. ¿Es cierto que en un momento dado Kiko, como vio que Sergio y Flor estaban juntos, se quiso ir a por Sergio? Me dijo a mí que le quería ir a dar una búsqueda. Bueno, estuvo hablando, ¿eh? Y que si por ti le dame una búsqueda. Eso se lo dijo porque le vio que estaba con Flor. Porque, porque, que, porque, que, 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 que siempre preguntó a mí que si él y ella estaba con tu estima. Y le dije que no, no sé qué, y me dijo, es que ir por ahí y dame una búsqueda. Vale. ¿Es cierto que Kiko incluso le dijo a usted que intentara separar a Sergio y a Flor? Sí, pues estaba en ese momento hablando y me dijo como que él lo separara en ese momento. Vale. ¿Usted sabe que Kiko había tenido una relación con Flor, no? Sí. ¿Y sabe que había un rato? Sí. Entonces, Kiko le transmitió a usted que le fastidiaba mucho ver la con Sergio. Sí. Cuando pasó esto en el músico rojo, ¿estaba alterado, nervioso o estaba tranquilo? Estaba alterado. Estaba... Estaba... ¿Consiguieron estos que había tocado muchas copas o estaba normal? No, no. ¿Estaban ustedes en el momento? Sí, pero tampoco. No, 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 no. O sea, estaba normal. No estaba borracho. No, no. Vale. ¿Sabía usted si unos minutos después también en el día del músico rojo Kiko y Flor tuvieron una discusión entre ellos? Yo los vídeos, no los oí, pero los vídeos, los vídeos estaban muy como discusión, los circulaban mucho. Vale. La actitud propia de dos personas, aunque usted no lo ha entendido, ¿verdad? Sí. Dice usted, tiene usted manifestado que Kiko era miseroso. ¿Por qué dice usted esto? No, que Kiko es miseroso. ¿Por qué dice usted esto? Pues a un chaval allí de las nabas, otra nombra que tuvo, pues el chaval se dio con ella y él le cogió con un cinturón, con un cinturón, le pegó y le puso la cara así. No, 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 no. No, 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 no. Que Francisco no es un chico conflictivo. ¿Qué no? Pues a la primera vista no es un chico conflictivo, por ejemplo, no es un tema de... No, 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 no. Usted claro que no es un chico conflictivo, ni que era ni cual que se metiera en pelea. No. Incluso llegó a calificarlo que no era mala persona, que le había ayudado a usted de decir cuándo echar de comer a las vacas. Sí, de alguna vez, o con él y por sus manos. Vale. Mire usted, usted oyó amenazar a Kiko, aparte de lo que ha adelantado, de esas palabras que tuvo hacia Sergio delante de usted, usted o yo, en algún momento, en el bar El Músico Loco, que Francisco amenazase de muerte a Sergio? Yo no. Nunca, ¿verdad? Yo no. Yo no, yo solo dije que me dijo que ella estaba con ella y no. Bueno, había, pero cuando dijo Francisco es que usted estaba, nos acaba de decir que estaban consumiendo alcohol. Sí, pero digamos totalmente... A lo mejor usted sí. Vale, pero yo lo que le pregunto es si había consumido alguna bebida alcohólica. Sí, bien, fue necesario sujetarle, es decir, ¿qué es eso? Calmarle, pero no sujetarle, no fue en ningún momento hacia Sergio, solo únicamente les comentó. Estoy por pegado. Pero no tuvieron ni que sujetarle, tardó mucho, tardó mucho, tardó mucho, tardó mucho en calmarse. Pero un poco, pero se calmó, no fue a más. Y a partir de ahí que lo discutí con Carlos. No fue a más, pero usted no vio la discusión, lo vio. ¿A qué distancia estaba usted de ellos dos? En la cara de la televisión. ¿De qué era la televisión? Había música más. Había música más en Césped, sí. ¿El contenido de la discusión o de lo que usted califica de discusión? Dentro de Roca. Dentro de Roca, pero continuaba de la discusión o de la conversación, por esas distancias. No lo llevo. No sabe de qué cargarlo. Nos acaba usted también de decir que Sergio ya tenía problemas con un chico. Anteriormente, los problemas de novias o de mujeres. Perdón, Francisco. Un momento, un momento. Guarden silencio por ahí. Francisco, Francisco, lo siento. Que había tenido problemas con un chico. Con Felipe. Con Felipe. ¿Felipe qué más? ¿Lo conoce usted? Sí, no, no se lo hacía. ¿Cuándo ocurrió esto? No, 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 en el instituto. En el instituto. ¿Cuántos años podían tener ustedes? En el instituto. Ellos en la mayoría de edad. Los dos. ¿Y los dos que podían tener? 18 años. Y más. Pero más, ¿cuánto? ¿Cuánto hace? ¿Cuándo fue? 20. Ahora, 4 o 5 años. Claro, pues, y 3. Y desde entonces ha tenido algún problema, algún otro problema relacionado con mujeres o solo fue ese visor ya hace 5 años. Pues ese y el chaval que tenemos, te acabo de decir. Es el que estamos hablando. No, no, pero es el que estamos hablando. El Felipe es otro chaval. El chusco con el que, porque él engañaba a... No, pero no. Eso no. Él termina detrás, porque él tenia un diálogo de luz. Él se está atendiendo con otra chica, con la novia de Felipe. Y pues una mañana en el instituto se pegaron y el proyosado pega eso. Se pegaron, ¿no? Francisco tiene una relación de relación con Flor, lo sabe usted. Es una relación que se puede calificar de profunda. ¿Tiene este conocimiento de si en algún momento Sergio pudo enviar algún mensaje ofensivo a Francisco relacionado con Flor, del tipo? No lo sabe. Pues no hay más preguntas, señorías. Bueno, pues sí que yo tengo la cara para que quede claro. Vamos a ver. Nos ha dicho antes que, según usted, Francisco en una ocasión por problemas de autonomía, le había dado un cinturón a otro chico en la cara y que le había puesto la cara como un palo. Sí. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, pues, hace bastante tiempo. Cinco o seis años. ¿Perdón? Cinco o seis años. Cinco o seis años. Y luego ha sido lo del Felipe el Chusco. Sí. Pero eso no fue porque Francisco, o que Chusco, o que dicho Felipe, a ese Chusco, iniciase una relación con una novia de Francisco, sino porque Francisco estaba con la novia de Felipe. Vale, venga, gracias. Puedo usted sentarse. En los ratos de ventas. Álvaro, el día 14 de marzo del año 2015, que era sábado, tres días antes de la muerte de Sergio, por la noche, fue usted al Músico Loco con Sergio. Sí. ¿Con quién iba el Músico Loco con Sergio? Sí. Íbamos con Flor y con Luján. ¿Recuerdas que se había en el Músico Loco, mientras estaban allí, que supongo que estarían además de ustedes más conocidos y más amigos, ¿recuerdas si ahí en el Músico Loco hubo una discusión entre Kiko y Flor? Sí. ¿Sabía usted que Kiko y Flor habían tenido una relación? Sí. ¿Y sabía que habían roto recientemente? Sí. ¿Sabía usted que Flor estaba empezando a tener en el inicio de la relación con Sergio? Sí. ¿La discusión que hubo entre Kiko y Flor la vio usted o se la han contado? Sí. ¿Cómo fue la discusión? ¿Fue una discusión tranquila, se llamada? ¿Fue una discusión acalorada, subida de tono? Al principio tranquila, yo le daba voces. ¿Voces? Sí, voces. ¿Le decía Kiko a Flor que estaba molesto con ella? Sí. ¿Y por qué? Porque estaba molesto. Porque estaba con ser. ¿Le tenía explicación desde Kiko a Flor? Sí. ¿Y por qué no tenías explicaciones de qué? De por qué estaba con él. ¿Y por qué estaba con él? ¿Y por qué no volvía con él? ¿Y por qué estaba con ser? ¿Eso? ¿Le dijo en algún momento Kiko a Flor, si no eres para mí o antes para nadie o alguna frase parecida a esa? Si fuera de músico dijo, si no estás conmigo no vas a estar con nadie. ¿Eso lo doyó usted o Fernández? No, no. Lo doyó usted. ¿Le dijo Kiko a Flor en algún momento que quería reayudar la relación? Sí. ¿Hubo algún tipo de insultos y amenazas de Kiko a Flor en ese espacio? No. No lo sabía. ¿Recuerda usted si en otro tiempo Kiko estaba con una chica violada directa para salir con un tal Chusco? Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Con Alfonso. Felipe. Felipe. ¿Y qué pasó? Por un algo, se pusieron ahí en el instituto y se pegaron. Sí, pero se pegaron porque la chica había dejado a Kiko y había dejado a salir con el otro. Había dejado a Felipe y se había puesto a salir con él. Ah, tras revés. ¿Es a lo que vos querés o también se lo ha usado? No, no. No, 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 no. ¿La defensa? Sí, claro, eso señoría, de la defensa del tribunal. Buenos días, don Álvaro. Usted era amigo de Sergio. Sí. De verdad, muy amigo. Bien. Declará usted ante el juez de instrucción que Francisco no es un chico agresivo. Yo no lo voy a hacer, pero usted declara que para usted era un chico agresivo, ¿verdad? Mire, usted ha declarado ahora mismo en esta sala a preguntas del Ministerio Público que estuvo presente el sábado anterior a los hechos, es decir, si esto se produjo el día 17, que fue martes el sábado anterior, usted estuvo, imagino que con el resto de sus amigos, con más jóvenes de la localidad, en un bar que se llama El Músico Loco, al que suenan actudir ustedes casi todos los fines de semana. Es así, ¿verdad? Y había bastante gente. Y dice usted que allí pudo observar cómo discutían Francisco y Flor. Francisco nunca ha negado que ese día estuviera hablando con Flor, ¿de acuerdo? Pero a mí porque me resulta curioso, había música. Sí. Y lo que me resulta curioso es que, por ejemplo, Roberto que ha estado anteriormente, también, deconiendo antes de usted, dice que él no fue capaz de escuchar lo que estaban hablando, pues, pues, había mucha música. Y usted nos dice que sí fue capaz de escuchar. Por favor, pues, que fue lo que yo. Pero además, es decir, dentro no sabe decir nada. Y fuera es cuando ya... Me había aparecido un terreno que había dicho anteriormente, que sí que escuchó toda la conversación que había mantenido Francisco y Flor dentro de él. No, no. Entonces, usted dentro no escuchó nada. No. ¿A mí la fue en algún momento Francisco, de muerte a Sergio? Sólo decir eso. No, yo creo que si esto escuchó en algún momento... No, no ha escuchado jamás que Francisco haya amenazado de muerte a Sergio. Eh, mire usted. En su declaración ante el juez de instrucción, cuando refiere que ha escuchado, pues, que ha escuchado a Francisco y a Flor discutir, da tres expresiones de lo que escuchó. Casi igual que lo que ha pasado. Primero, le dijo usted al juez de instrucción que no recordaba el contenido de la discusión. Después, manifiesta que lo que escuchó eran insultos. Después, no recordaba qué tipo de insultos eran. Es prácticamente lo que ha hecho usted aquí. Oye, cuando el juez le pregunta si eran insultos y amenazas, usted contestó que ambos, pero que no recordaba ni qué había insultado ni qué amenazas le había hecho. He estado... le... hago un poco recordatorio para mí. Ah, discúlpeme. No, no estoy leyendo. Pero... si no se le parece mucho. Vale, bien. Pues, nada. Y al final usted acaba, acaba firmando, pero ya cuando le pregunta el juez, que si lo he escuchado. Si no eres para mí, no eres para nadie, usted es cuando ya firma que sí, que eso es lo que ha escuchado. Exactamente igual que cuando ha oído lo del Ministreo, que se lo ha hecho el Ministro Fiscal. O sea, usted puede explicarme por qué valía tanto su versión. Desde no he escuchado nada hasta ahí. He escuchado perfectamente que decía, si no estás conmigo, vamos a estar con nadie. Yo creo que lo has dicho directamente, pero entonces es que no le doy importancia. Bien. Pues... En fin. Eh... Yo creo que usted respondía como ha respondido a la seguridad. Ya, ya podrá hacer conclusiones. Sí, lo sé. Eh... Acabo usted de decirnos también que, y esto quiero que tiene suficientemente claro, que la... que la... la... la pelea que había tenido Francisco en su momento con un extreta, Felipe, Chusco, no... no... no procedía porque Francisco hubiera perdido la novia o se hubiera quitado Felipe, sino que fue algo distinto que fue una pelea, una pelea entre los dos. Felipe... Felipe fue a buscar a Francisco. Bueno, en este caso no fue Francisco a buscar a Felipe. Quiero que quede suficientemente claro. Eh... Mire, otra cosa que me sorprende. Eh... Usted que también, ante el poco de instrucción, dice que eh... están ustedes viendo como... Como... No, 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 no. Y si usted vio como Francisco discutía con Flor, también lo vería Sergio. ¿Cómo es posible que Sergio? Me pregunto yo. Eh... Sergio no hizo absolutamente nada, es decir, está viendo que Francisco está... está amenazando a Flor, o amenazando, diciéndole que... o conmigo, o con nadie, y Sergio no hizo nada en absoluto. No. No, no hay preguntas, no hay preguntas, señoría. De acuerdo, gracias. Eh... Pues puede usted sentarse y va a marcharse, como desee. Bien, se va a concluir con... Como ha dicho, se va a comentar de armas judiciales. Por lo tanto de la Secretaría de la Guardia Civil. Sí. Buenos días, agente, ¿me escuchaste bien? Sí. Bien. Usted, en compañía de la agente A05339J, realizó un informe del 9 de abril de 2015 sobre presencia de sustancias acelerantes de la combustión en unos indicios de revivir. ¿Lo recuerda? Sí. Sí. ¿Qué muestras recibían ustedes para realizar? Nosotros recibimos cuatro muestras. Una de ellas primero, en el informe 1, en el informe 3 muestras. y un poco de tres muestras, la catalogada como 15 barranjero, 3194 003, la 004 y la 005. ¿Eso necesita la mananella? Simplemente le pregunto, esto contenía tierra y restos de tierra, ¿verdad? Correcto, las dos primeras, las tres, ahora eran tierra, y las dichas, restos de tierra y de la quemada. Correcto, la primera y la segunda eran tierra de una fosa recogida junto a la cabeza, la segunda tierra de una fosa entre las piernas y la tercera tierra y restos de tela quemada, ¿es así? Sí, correcto. Me puede decir, ya sé que es una pregunta obvia para usted, pero me podría explicar muy sencillamente que aquí llamamos sustancia acelerante de la combustión. Por ejemplo, la gasolina es una sustancia acelerante de la combustión. Sí, el gasolina también, las víctimas de gasolina, el gasolina, el cológeno, el océano... ¿Y cuál es el resultado de su estudio? ¿Qué sustancia acelerante, si es que apareció alguna, qué sustancia acelerante se ha ocurrido en la tierra de la fosa y los restos de tela? Sí. Pues que las dos muestras de tierra, tanto en la 0-3 como en la 0-4, aparece, se deja una gasolina. Si le traen los restos de tela y de tierra no lo detectamos en una acelerante de la combustión. Los restos de tierra y de tela no corresponden a la fosa, sino a una boquera. ¿Le conozca a usted? Sí. Igualmente realizaron otro informe, el segundo que me ha dicho, que era sobre una muestra líquida de color azul que les fue repitida. ¿Lo recuerda? Sí, correcto. ¿Recuerda que se les indicó que era líquido de una garrafa tomada como indicio en la nave del paraje del perro? Sí. ¿Y cuáles son los resultados de las muestras? El resultado de un botín de una gasolina. Es decir, que tanto lo que había en la tierra de la fosa como en la garrafa era gasolina, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias. ¿Una constancia particular? No hay ninguna pregunta. ¿Y la de CESA? No hay ninguna pregunta. Bien. Solo para que conste, agente. Su compañero que evacúa el informe también, el agente con número de carácter personal A05339J, en este momento que está disponible, está en un curso, ¿verdad? Sí, está en un punto de la caída actual. Vale. De acuerdo. Pues muchísimas gracias y buenos días. Está por ahí su compañero V13708N, ¿sabe? Lo he conseguido. Lo he conseguido. Vale. Y si está, si está mal, que pase ya. Tome, 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 tome. Gracias. 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 Buen día. Considido la parte necesaria en la que se participe la videoconferencia de los compañeros de la gente que acaban de poner. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. de la General de la Ley, proceda a contestar a la pregunta que le van a afundar, contestando por el Ministerio de Fiscalía. Buenos días, ¿me viene? Sí, gracias. De acuerdo, vamos a ver que usted es especialista del Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística de la Obacidad de Vivibilidad. Sí, por favor. Y junto con el compañero que acaba de declarar ante usted, llegó a cabo la inspección técnico popular y levantamiento del cadáver en el manaje del Tejo, de término municipal de Tegreí. ¿Es así? ¿Me entiendo? Es así. Cuando llegaron ustedes al lugar, este ya se encontraba acordado por compañeros de la Guardia Civil, que eran los que habían descubierto el cadáver, ¿es correcto? Sí, se encontraba acordado y protegido y custodio. ¿Pueden describirnos un poco el manaje? Bueno, pues es una zona de montaña, una rural, se accede por una carretera, posteriormente por un cabillo y una flor de bajada, se lleva una especie de esplanada, y en ese lugar se encontraba acordado por el Tegreí, voy a decir, y la zona de la llave del cadáver, el cadáver estaba tapado por unas mandas térmicas, donde los compañeros habían y se le ha convertido en el Tegreí y se le ha convertido en unas cerines, a flores, a las posibilidades que se harían observado, y ese es el estado en el que nosotros encontramos en el lugar más grande. ¿El sitio que hiciste ya como una pladea final y una pendiente podría describirse como de hecho, creo que lo hacen ustedes, o algún compañero, como un fondo desagro? Sí, posiblemente. ¿Puedría ser desagro? ¿Es decir, un sitio que se vea que ya está cerrado? Sí, sí, efectivamente. No sé, me refiero a todos, me refiero a todos, me refiero a todos, me refiero a todos, 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 a todos. ¿Esa, el lugar donde se estaba el enterramiento, que era un terreno más blanco que, por ejemplo, la pendiente con la que se llevaba para él? Posiblemente sí, por la cantidad de tierra que había, posibilidad de la pendiente, porque estábamos más roca, más tierra, y en esa zona sí que hay una cantidad de tierra bastante importante. ¿Había también estos de una obera en el topo del enterramiento? Sí, creo que una especie de pared que hacía las piedras, y ahí sí que se había usado estos de, se han quemado algo por una obera. ¿Recogieron ustedes indicios de esta obera, verdad, que fueron los remitidos al laboratorio? Bien, para la sistemática de trabajo, ustedes dividieron el cadáver en tres zonas, ¿verdad? Zona A, Zona B y Zona B. Perdón, perdón la interrupción. ¿Se va a dar la misma pregunta de familia? No, no son todas las mismas, me parece que alguna, sí, por aquello que hayan considerado las dos. Se dividen tres zonas, ¿verdad? Sí. La zona A, que era la cabeza, la zona B, troncos y superiores y la zona C, superiores y superiores y interiores. ¿Viste así? Sí. ¿Corto? La zona C, que es la primera, que es por donde se empieza, ¿olía mucha combustible? Sí, en el momento que se empezó, hay un cierto dolor, pero en el momento en que empezamos a retirar el depósito de tierra que hay sobre el cuerpo, en las zonas de las piernas, luego que no se retiran combustible a los puestos. ¿Precogió usted es nuestra también, verdad? Sí, se recogió la nuestra atendida, la de varias zonas, la presencia de la desesperación de la combustión. En la zona B, que es la zona del tronco de las extremidades superiores, se observan también partes y zonas quemadas por el fuego, o menos por efecto del calor del fuego. Sí, sí, aquí, el cuerpo presenta afectación de talones en varias zonas, de la parte de la espalda, en la zona B, que es la parte de la espalda, tenía parte quemada también, en otras zonas de protección, por lo tanto, toda tierra no han llegado a quemarse, pero sí que hay un efecto delicado sobre el cuerpo. Respecto de la zona de la cabeza, es cierto que nada más retirar la tierra y el resto del terreno que la cubría, ¿se pudo apreciar a simple vista que tenía diversas heridas? Sí, presenta una herida, presenta sangre, pero nada más se encontraba, la digo, en el levantamiento, lo cual, en las heridas, o sea, en las heridas. ¿Que desperdía también un fuerte oro al combustible? Sí, sí, el oro al combustible era básicamente toda la cosa. Cuando dieron ustedes la vuelta al cadáver, se pudo constatar también, prescindiendo de la valoración del forense, pudieron constatar también una simple vista que se presentaba varias heridas en la cara, ¿verdad? Sí. Y presentaba una marca lineal en el cuello, ¿es cierto? Sí, es una marca, una retorno de línea en la cara. ¿La posa en la que estaba enterrada en la cara, era una cosa superficial o era una cosa profunda? No, era una posa bastante profunda, la que mencioné, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que era un metro ochenta de largo, y la profundidad, el hueco estaba bastante bien enterrado, es decir, no es un enterramiento superficial, aborresando alguna expresión del terreno que se cubre, o sea, es una posa, se aborra el cuerpo y se aborra el cuerpo con tierra, todos los indicios que ustedes recogieron, los identificaron, los presentaron y los enviaron a los representantes, ¿verdad? ¿Es así? Por favor, a los representantes del criterio criminalista de Valencia. Muchas gracias y por mi parte de mi. De acuerdo, gracias. ¿En particular? ¿La defensa? Sí, por la mesa, señora, por la mesa. Sí, buenos días, agente. Buenos días. ¿Mire usted? Solo es una pregunta, a efectos de que nos aclaren, pues una pequeña contradicción que existe entre su declaración y la que ha hecho anteriormente, hace más un minuto, su compañero, porque su compañero nos ha dejado bastante claro a todos, que cada vez prácticamente se encuentran las de suelo, que la fuese a la superficial. No, o sea, a ver, cuando entendemos una cosa superficial, habitualmente entendemos, pues, una, es una, es una previa de su situación o una, por ejemplo, una depresión del terreno y se ha cubierto con elementos que se encuentran próximos y no con un enterramiento completo. Entonces, si la diferencia a la que usted se refiere, en cuanto a superficial o no, es si el cadáver podía llegar a verse desde fuera, sí que se observa la persona que encuentra el cadáver, a pesar de que cuando se hacen las batidas, sea de alguna parte que incluso se podría excluir. O sea, es si la diferencia a la que se refiere usted desde el matiz de superficial, por la profundidad que hay, yo lo que entiendo es que es una, es un enterramiento en el que el cuerpo está cubierto completamente. De hecho, eso se hacen las fotografías, una vez que se retiran las mandas técnicas, hay uno de los brazos que había sido extraído simplemente para tomarle una huella, quiero recordar, por parte del laboratorio de la vida, pero el resto del cuerpo está cubierto completamente de tierra. Entonces, es, o sea, es una extracción completa de tierra, o sea, la verdad es lo que va a poner, eso es algo que me refiero haciendo algo de su perfil ya. Ya, bueno, también me parece que es superficial. También es que, es que, resulta que, efectivamente, como estaba apuntando usted, los agentes y compañeros, los primeros que observan el lugar, pues han estado deponiendo aquí, ayer precisamente, y uno de ellos ha dicho que el cuerpo era perfectamente visible que había partes que estaban, no estaban enterradas, había un que fuera, y que había cosas alrededor. Sí, claro, y claro que hay algo más, y la herramienta es lo que se usa de las fotografías, que se hace en las partes de la pantalla, hay partes que se intuye, que son generalmente visibles, pero vamos, le puedo decir, incluso si me permite, primero la fotografía, primera que hacemos, que sí, vemos que se ha cubierto de tierra, se ha iniciado, en la imagen 22 siguientes, tres, en la que se ha retirado parte de la tierra, y efectivamente hay partes que son visibles al cuerpo, pero ese cuerpo se ha tapado, no hay más preguntas, señoría. Bueno, muchas gracias, agente, por todo usted en el final, así que tenéis un buen día. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Bien, les probamos hoy a las sesiones de la mañana, con la pericia de los pacientes del Laboratorio Cienicalística de la Guardia Civil, del Laboratorio Cienicalística de la Guardia Civil, con número de carne profesional, F32369A, L40050J y R4631K. Siguiente, profesor, profesor. Bueno, este uno, me vale, nada más falta que estemos teniendo en el que estar todo el otro lado. Aparte de la diligencia directamente practicada por ustedes, también asiliaron a los agentes del Departamento de Identificación en el Departamento del Calaverso, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con el informe que presentaron estos agentes del Departamento de Identificación respecto de la diligencia del Departamento del Calaverso? Sí. Bien, lo digo por no repetirlo más. ¿Ustedes llevaron a cabo, ustedes ya directamente, inspecciones técnicas en el vehículo SEAT de donde el acusado, en el lugar de hallazgo del cuerpo, en la nave canadera, y en un vehículo Jeep Cherokee y en otro Land Rover, que era de la unidad de la ruta? ¿Es así? No, el Jeep Cherokee va a realizar un equipo central de inspección de voluntad. Vale, todo lo demás que te he dicho lo realizaron ustedes. Sí. Bien. También isoparos, entre otros efectos, unas zapatillas blancas de marca Puma del número 40 que fueron encontradas en un registro en la casa de la cuchara. Sí, eso existe en la voluntad de identificación. Bien. Los indicios o muestras recogidos, ¿qué se hace con ellos? En general, en todo lo que recogimos. Bueno, los que recogemos nosotros, si son actos para estudiarlo nosotros, lo tenemos para estudiar. Ya nosotros lo recogemos y lo mandamos al departamento que corresponda del servicio de criminalística. Es decir, se isopan, se identifican y se envían al servicio de criminalística que corresponda a la análisis que se hace. Hay veces que se isopan y en otro las se van. Las zapatillas. Las zapatillas, si se isopan, se vieron al conductor ese, se isopan. Que nos entienda todo el mundo. Explique-nos qué quiere decir isopar. Isopar es, bueno, lo primero que hacemos es observar el objeto con una luz con ese, que es lo que no se aprecia a simple vista, nos permite distinguirlo porque a un solo de diferente posición anda en la luz que le estamos iluminando y en base a eso con un isopo estéril mojado en agua nos vemos a alfafasado alrededor de la zona que queremos estudiar. Eso se... Aunque también con estas zapatillas espuma es lo que se hizo. Es lo que se hizo, sí. Y se lo repitieron al laboratorio para estudios completamente de ADN. Efectivamente, la situación de, sea posible, no ser ADN y comparación. ¿Y qué es lo que se permitió? Las zapatillas o los isopos. El isopo. Ahí se solicitó, perdón, un estudio de ADN. Sí. Ustedes han realizado unas primeras diligencias sobre el hogar y sobre el cadáver. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Podría escribirnos el palaje donde se encontró el cadáver y donde está el zapadero? Es un palaje aislado. Está en el sector de Teregrinos. Se accede por una vía que está parientada con el limón parcialmente. No llega esa pista en concreto hasta la zona de Granal, que es el por un camino de tierra. Pero está aislado. No hay nada de veros. Entre el lugar del cebadero y el lugar donde aparece el cuerpo de Sergio, que es un terreno al este. Sí, hay un camino, pero aquí con otro tren, con turismo, se puede dañar el C-20. Podría darnos un 100 metros. Podría darnos una visión del lugar donde estaba enterrado el caráver y era un prato, o si era una cuesta, ¿cómo es? Muy bien. Desde la nave, se accede con... Hay un camino hecho, pero hay que pasar por una zona verde que no está el camino como transitar, el primer de la zona es desconocido que se puede acceder. A través de esa parte, orientado hacia el norte, sale un camino distante unos 500 metros. Se llega a un fondo de saco, alentados en el tomo, alentados a la derecha, alentados a la izquierda, alentados con piedra, con un muro de piedra de una altura de 40 o 50 centímetros. En la parte derecha, en el fondo tiene una parte de la... el muro de piedra y una amarrada, un coste ya lo recuerdo, donde claro, son de madera, y en la zona derecha, según lo hacemos, es un fondo de saco que no se va en la ninguna parte, es una zona que había el pana y solamente los conoceros de la zona pueden saber que eso lo propuso. no lleva ningún sitio. Ese lugar, que es un fondo de saco, que no lleva ningún sitio, es donde estaba enterrado el cuerpo. Sí, hacia la parte de la parte. ¿Se puede ver que también había una hoguera junto a la fosa? Al fondo, al fondo del saco había distinto de cuerpo, como que a ver, diez restos. No, había restos de una... Restos de una hoguera. ¿Y había restos de algo que más de ella? Había una especie de combustible de una que no había. En el justo para un sitio, y el rojizo se dejaba enterrar la parte que no sabía que no, que podía ser de tipo rojizo la sustancia que se ha quemado. Hice una nueva revolución como un inicio y se lo remitió. De acuerdo. ¿El autor había colocado hojas sobre la fosa a ocultar el movimiento del tierra? Sí, había... En la foto se ve del informe que la zona más abundante de hojas es esa, la zona que ocupaba el cuerpo y el perdedor. ¿Qué fue lo primero que vio en el descargarse preferencialmente allí donde estaba? ¿Qué fue lo primero que vio? El compañero, el primero que vio es una prenda textil, una camiseta, y una vez que encontró la prenda textil me llamó unidad de venta, porque estaba distante y llegaría 50 o 60 metros. Acudí allí, se cerró aquello y ya con nosotros nosotras bajamos. Porque en el área se usamos a hacer una corta de... Sí, sí, se puso una cinta y no entramos a nuestro laboratorio de Tinergia y el compañero que lo había encontrado para decirnos qué había visto allí y se sabían que vamos nosotros. Y cuando ya tienen la certeza de que es un cadáver, ¿qué es lo primero que se ve de este cadáver? ¿Qué es lo primero que tenemos que de este cadáver? Bueno, el cadáver no se veía solo la camiseta que se voló bajo las hojas, el enterramiento era completo y era un buque... un distrito y tal tierra donde habíamos encontrado la parte de la arena textil apareció la espalda en primer lugar y lo que tratamos después es de saber con certeza dónde estaban las manos para identificar o qué pasa la identificación. Y conseguieron ustedes tomar la impresión de los dos indígenas. Sí, empezamos primero con una mano hecha y no era posible porque había que mover el cadáver y no queríamos mover en absoluto de nada. Empezamos a la izquierda que estaba más en mi posición de trabajar con esa mano se tomó allí mismo la recogra sella y confirmamos con las bollas que ya perteníamos que efectivamente el cabrón era de la izquierda. ¿Había una piedra de la patata palda? Sí, la bota sobresalía un poco había quedado solamente la parte de atrás de la bota y un poquito de la caña pero muy poco. Entonces, al menos de rato salía una piedra próxima y estaba en su que encima de la bota de lo que es tapando la bota disimulando que la bota se quedaba fuera. Eso quedaba fuera. Ustedes hicieron el desenterramiento mínimo que nos acaba de contar para la identificación del cadáver que se quedaba en el barato de la cinta de la cinta se mencionaría si es así. Sí. ¿Se cumplió el encuentro con algo que se detajó con mantas o se hizo algo? Sí. Bueno, hay que terminar con una gran agua que dos partes puestas aparte ya no anduvimos moviendo más tierra la parte que había quedado es puesta permaneció es puesta lo que hicimos fue buscar unas mantas térmicas que las que se utilizan en uno o dos por ejemplo en el soporte que hicimos dos mantas tapando el cuerpo lo fijamos con piernas alrededor para evitar si ha agrazado lluvia como ha agrazado lluvia que si hubiera un deterioro al cuerpo pudiera estar alterado por los agentes que no lo han hecho en el cuerpo y al que así venimos a la gente a la gente se quitó por ahí y no tocó algo que había caído abajo no solo el cuerpo es un poco lo que se va en todo el mundo y vamos en el lugar que permaneció bajo distancia toda la noche así siempre el cuerpo no se abandonó porque se descubrió no se abandonó en ningún momento cierto gente y luego el estudio de todo el tratamiento de todo el tratamiento de la tarde se puede realizarlo directamente por los miembros del equipo oriental y especiales que se van a abordar si lo realizamos en unión de ellos se suele hacer así porque hay zonas que nosotros hemos transitado y hemos manipulado y hay que decir que zonas se han manipulado con así su estilo de estar en muestras sosteniendo en muestras y realizamos el trabajo que no es con ellos que también llevaron a conocer la expresión de la nave ganadera que ha venido a un día y la ha escuchado que se haya reparado a qué distancia yo creo que ya no lo ha dicho pero a qué distancia está la nave ganadera del lugar del tratamiento 500 de algún momento está detallado en el informe a los 500 metros sí está medido con los GPS ¿estaba ya dentro de los superiores? en los superiores de la nave sí bueno la nave está en un sitio que está allá ya observan ustedes algún indicio de interés en el exterior de la nave no hemos llegado nosotros en el exterior de la nave me refiero a que usted no es el primer puede describirnos suficientemente la estructura de la nave que está está construida con sí que llama en un cuerpo era sí era son con cientos y pico metros cuadrados porque es la nave completa se dedica a cebadeo de ganar almacenamiento de pacas de paja y un de un cuarto de sensé que estamos relacionados con la ría al principio de la parte de la nave donde está la zona que ahora que se dedicó a un cero estudio que es la zona donde se conservan útiles seres para la porque tiene un proceso que no sea dependiente que no sea que solo la nave está donde está desaperos porque hay compartimentada y cerrada y cerrada vallas metálicas sí se puede mover se puede dejar la nave y dejar todo si se tenía la manchada estaría teniendo más adentro próxima al lugar que que estudiábamos que estudiábamos había dentro de la nave alguna garrafa de gasolina sí había una garrafa de gasolina salones salida y falas también varios sí 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 por menos tres falas ¿por qué ordenado aquí o yo creo que lo que hemos todo haciendo es que nos ofendan cada parte dentro de la zona que estudiamos cada uno en una zona distinta no nos ha estado juntos quizá la de las falas estuvieran dos pero la otra estaba es decir que aquellos por los partidos por los sitios juntos no estaban ni ordenas tampoco en las falas lo que era una mancha rojiza se sopó las patatillas para ver si había el pecho de que fuera sangre humana cosa que se le está todo en el uniforme de biología había animales por allí pero ya se ve porque era animal no era sangre humana ¿encontinaban también manchas en la pared y en los comileros de las que tomaron muestras parece que el resultado fue el mismo tampoco sí tampoco decía y sugerió mismo con unas muestras en unos aportecimientos ¿verdad? que también en principio parece que podía ser antes y que podía haber la misma en ducha o algo pero no no todas estas muestras de cuatro más fueron muy bien y con la mitad ¿verdad? sí sí bien la explotación el lugar ya me ha dicho que es un lugar ahí está está a los ocho kilómetros de las navas del Marqués y a dos kilómetros dos kilómetros de las navas de la pared ni hay otras ni hay casas ni hay chaleres ni nada ni es tampoco un lugar de tránsito para la gente de la zona no salvo en Cengaba casi ya digo la pista que está con con el pavimento de Rigón pasa de próxima pero si uno mira nada tampoco vale no tiene por qué parar no tiene que arreglar nada es un poco menos lo que tiene es una aunque buscara una zona de corto en el marzo no es la de caza por tanto ni siquiera es una zona de tránsito para cada dos no si de tránsito a la barra dos kilómetros porque en cualquiera de la barra no es el presidente también no es la defensa sí con la vía suñega con la vía del tribunal con las vías agentes usted ha señalado no ha contestado perfectamente a las preguntas de mi amigo público usted se encargó de recogida de indicios en diferentes lugares tales como el vehículo un sean de hoy no recuerdo ustedes el lugar donde se haya puesto de Sergio la nave la adera y creo que también un todoterreno un 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 bien usted realiza toma de muestras en el en el vehículo de francisco un sean que es lo que hace ustedes ahí como tomar las muestras las enviadas al laboratorio el vehículo generalmente se comenta un examen exterior como si presenta de rocianes si presenta desperfectos si presenta cortes es un examen exterior o es un examen interior con luces forenses de diferente intensidad y se procede al hisopado de las manillas de la puerta la palanca de cambio para determinar qué persona ha conducido ese coche si hay acompañantes en la manilla de la acompañante en asientos de placeros en el caso que nos ocupa que era de una desaparición de una persona que creía que es cuando se hace porque se trata de obtener fibras ya veis qué personas han montado allí no es posible obtenerlo de la zona donde tratamos de entrenar también buscamos apoyar a las tirades que tenemos cualquier índice que nos parezca que no debe estar en ese lugar se toma el índice y se manda al departamento de pidencia que corresponde que suficientemente se abre ¿qué hay noticias de cuáles han sido los resultados sin perjuicio de que más adelante sus compañeros de laboratorio puedan colaborar cuáles han sido? se tendría que consultar en el informe pero probablemente también que los conductores de la visión se quedan a los padres como no y acusados no sé si se encuentra algún resto biológico que se pudiera identificar con el consercio sangre ¿dónde? ¿dentro del vehículo? dentro del vehículo no se encontró nada nada absolutamente nada ¿ustedes estudiaron en la nave en la nave también recogiendo muestras recogieron muestras en palas recogieron muestras en sacos recogieron muestras en herramientas recogieron muestras en diferentes lugares de la nave han sido todos negativos sin sacrificios que van a dar el compromiso que ha apuntado los bancos sí creo que no no se ha tenido ningún positivo que no esté concretado en caso de las palas ni del dueño ni de internet que seguramente porque no se ha apuntado no se ha apuntado ningún tipo de muestras estaban muy lejos y han estado la nave quiero que les diga si estaba muy alejada en el enterramiento igual en el enterramiento de la nave de la nave sobre 500 metros 500 metros han dado lo que serían 10-12 minutos 5 minutos 8 estaba ¿está? ¿está? si está si está si está solo como que no sabía la zona esta próxima nada más son 3 niveles de 50 metros de la altura de la nave el punto donde estaba el enterramiento a nivel de 50 metros bien también ¿qué realizan labores de recogida de todo el enojo como ustedes nos acaban de... no la roger pero la roger estaba dentro de la explotación era un... ¿no lo que estaba dentro de la nave? estaba dentro de la explotación y de la misma nave estaba dentro de la nave sí la roger se trabajaba en dependencia del puesto de la nave de marqués y el bifo donde se estuvieron es una nave que estaba dentro de la nave sí y le realizan ustedes las mismas labores las mismas operaciones de toma de muestras es un protocolo que tenemos para los auditores saben ya ustedes lo tienen a cada una de la nave nos puede adelantar algo respecto a cuáles fueron los resultados de esa... ahí sacamos varias muestras pensando en sacar de no ha salido positivo igual las actividades se compararon con víctima y con la zona habitualmente y no ha salido para el momento para el momento es decir que tampoco si me da en un resto de módico voy a tener esa sección en el último vale bien bajaremos a lo del tal enterramiento ahora es que una cosa que necesito que me acabe porque resulta que un compañero suyo anteriormente eso lo va a ser comentado si el ministro fiscal e incluso el compañero cayó en cadáver y nos ha venido a decir que era bastante superficial yo no sé pero un centro superficial tenía tierra y hojas por encima hubo que ya se alvar para poder sacar una nueva misión así entonces y que había partes que se habían quedado fuera de la nave de hecho había un pie fuera no la parte de la bota en lo que es el centro que quedaba fuera que quedaba tapado con la piedra lo demás estaba todo cubierto por el cielo pero las superficiales no tenía mucha cantidad de pega encima pero si tuviera un centímetro no estaba a un nivel profundo a un metro no muchas gracias con más preguntas de acuerdo pues muchas gracias puedo decir hacer así buenos días bien y por la práctica de esta semana